¿Qué estás comiendo? ¡De película, compadre! ¡De película! La vaina y musical, ahí nomás, pero cuando apareció la mirada de tiburón en la pantalla, el cosito salió corriendo. ¿Quién lo hubiera hecho a Leonardo que se le ve tan estirado, no? Se armó la borde entre disparos, correría, gritos, todo un caos. Y por culpa de ese caos, iba a haber un montón de verduras heridas a la sala de emergencia. ¿Vieja, y tú cómo vas a decir eso? Porque la Charito estaba acompañando a su enamorado. ¡Las cosas por su nombre! A ver, un momentito. Quiero aprovechar la ocasión para aclarar las cosas como son. Entre Carlos Cabrera y yo, no pasa nada. Y lo que pasa no es de nuestra incumbencia. ¿Qué cosa? Sí, Charito. Lo que tengas o no comer, doctor, es cosa tuya. Bueno, pero tampoco quiero que pienses mal, ¿no? Soy parte de esta familia. ¡Te queremos mucho! Pero tu vida es tu vida. Haz como te parezca. Olvídate de dar explicaciones. Esto es verdad. Mi papito tiene toda la razón. Tú no hagas caso, chica. Tú disfruta. Ya nos cuentas al final. Bueno, mueve. Tampoco, tampoco. ¡Gállate! A ver, yo no quiero que se malinterpreten las cosas, por favor. Que estén pensando mal después. Y dale, Charito. No tiene nada de malo. Y ya todos sabemos que chapaste con el doctor y encima han pasado la noche afuera. Cuidando a unas verduras malheridas, Tito. Bueno, da igual. Charito vive y sé feliz. Acá nadie juzga y que vive el amor. ¡Que vive el amor! ¡Bien dicho, compadre! ¡Cada quien con su vida! ¡Claro! Bueno, si tiene su billetita también. ¡Ese tamal es para mí! ¡Ya no me entiendes! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Sí, gano más con su libertinaje! Papá, ¿estás bien? Sí, hijo. No pasa nada. Estás así por el humo. ¿Qué humo? Si tu padre no fuma. No, es por el frío. Hace mucho frío. ¿Cuándo no debilucho este, oye? Ay, mami, no tratas de así, papá. La verdad, pues sí que es un debilucho. Siempre para enfermo, con ursuero, el ojo hinchado, rojo, la nariz con moco. Todo un desastre. No, 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 mamá. Mi papá está así porque anoche se comportó como un héroe. ¿Qué cosa? Cuéntale, papá. Dile, vamos. Cuéntales. ¿De qué hablas, Johnny? ¿Qué es eso de héroe? Sí, ¿qué pasó anoche? Anoche, como no había nadie, hice la cena y salvé a Johnny de morir de hambre. No. Pero había una presa de pollo. Así no la vi. Gran cosa ser héroe. Así. Yo cociro todos los días con la porquería de plata que tú me das y no me reviento cohetes hoy. ¿Y qué tal el museo? ¿Museo? Ah, museo. Bien bonito. Muy bonito. Las chicas aprendieron un montón. Me alegro. Eres una gran profesora. ¿Te pasó una mano? ¿Te quemaste? Sí, cuando se abrió paso entre las llaves. Este es bien sonso, ¿no? No sabe usar la cocina, nada, ¿no? Ay, papá, quiere así nosotras. Se muere, si no sabe hacer nada. Sí, pues sí. Nada, ya me aburrí estoy. Ya, Chile. Venga, ayúdame a preparar la clase. Papá, ¿por qué no le dijiste a mi mamá la verdad sobre el incendio? ¿Qué tiene de malo que ella salvó a Montserrat? Para tu madre eso es algo muy malo. Tejita, que vive el amor. Que vive el caos, querrás decir. Así les gusta vivir, ¿no? Libertinaje total, sin reglas. Que el escándalo, que la indecencia acampee nuestro hogar. Doña Nelly, aquí no hay ninguna indecencia. ¿Ah, no? Charo, te recuerdo que aún eres una mujer casada. ¿Qué haces pasando la noche con un médico que era para mi hija? Salvándole la vida a una ensalada. Eso fue lo que pasó. Mamita, yo no quiero absolutamente nada con Carlos Cabrera. Claro que vas a querer tú nada. Si a ti el primero que te alborota los cascos, ese es el que te interesa, ¿no? No, 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 señora, yo no uso casco. Abuelita, ¿por qué no te sientas y tomas desayuno? Claro que sí. Eso. Qué bien, qué bien. Cá, llega la anciana. ¿Cómo? Si he regresado a este antro del pecado, es solo porque la Francisca buscó la sin razón para sacarme de su casa. Bastante razón incendiarle la jato, ¿no? También, pero es que yo mandaba al abuelo a prender la chimenea, pero... No, fue mi culpa. Fue culpa de esas chimeneas modernas con alcohol o qué sé yo. Miren, nada calienta mejor que la bosta. ¿Qué es eso? Que se prende, pero no se encende. ¿Qué es eso? ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Miren, 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 miren. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde sacó eso, don Gil? Tiene que comer más fibra. No, siempre tengo esto para emergencias. Uno nunca sabe cuándo cae la helada. ¡Fíjate de que hemos, pero por favor! Para ver que no hace llamas. Ya, 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 ya. Ya ni siquiera huele. ¡Ya, papá! Ya, ya, basta, Gilberto. Llévate eso. Llévate eso. Ya, llegó. ¿Te necesitas? Y en este momento me llevas al terminal. ¡Mamá! ¿Te vas de nuevo? Por supuesto. Aquí ya nadie me necesita. Yo no comparto sus aires democráticos. ¿Lo dice por nosotros, doña Nelly? Tú a mí no me interesas. Lo digo por mi hija. Todavía me duele llamarla así. Abuelita, la tía Tere y Tito se quieren. ¡Ya, súmalo más! ¿Por qué no los acepta de una vez? Nadie me consultó, Charo. Ah, bueno, pero eso se puede solucionar. ¡Compare! ¡Haz la pedida formal! Ya, listo. Pero concéntrate, hazlo bien, ¿ya? Ya. Concepción. Cuidado. Eso muy bien. Doña Nelly, don Gilberto, familia toda. Quiero que me concedan su digno permiso para ir a hacer caquetá. ¡No! ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! Me equivoqué de discurso. Me equivoqué de discurso. Vamos otra vez. Perdón, perdón. Eh, doña Nelly, don Gilberto, familia toda. Me presento atentamente. Yo, Tito Lara, su humilde servidor, para implorarle de rodillas, me conceda el inmenso privilegio de cortejar debidamente, elegantemente, a su bella hija y honrada hija, Teresa Collazos. Y sin otro particular, me despido, su más ferviente esclavo. ¡Ay, ay, ay! No me gusta para nada este vago. Debería irme a Chiclayo, pero mi hermana ya no me aguanta. Si les niego mi permiso, igual van a hacer lo que les da la gana, pasando por encima mío. Por otro lado, puedo mostrarme magnánima y hacerle sentir mi poder. ¿Abuelita? ¿Mamí? ¿Mamí, estás bien? Compadre, ¿qué hiciste? Ay, ¿le habrá pasado algo? Mejor le tomo el pulso. ¡Déjame! Estoy pensando. Ya ves abuela, la hace larga también, hombre. Bueno, para nada, voy a considerar tu propuesta. ¡Bravo! ¿Eso quiere decir que... Puedes cortejar a mi hija? Un momento. Bajo mi supervisión. Ahí vienen las condiciones, compadre. Ya. A ver, señora Nelly, soy todo oídos. Ah, sí. ¿Muy bien? Qué buena suegra. Nada de verse a solas. Siempre tiene que ser con mi presencia o la de un comisionado por mí. No, aburrido. Solo se pueden agarrar las manos. Hasta la muñeca. Nada más. Ni codos, ni hombro. Nada. Pero, mami, a nosotros nos gusta darnos besitos. Puedes darse los besitos con la boca cerrada. Seis al día. No más. ¿Y tú, vago? Si quieres cortejar a mi hija, tienes que bañarte todos los días. Doña Nelly, por favor, no ponga en duda mi higiene. En la ducha. Nada de cañitos. Ala, que trimite. Pero, ¿con este frío? ¿Aceptas mis condiciones? ¿Sí o no? ¡Aceptamos, mamita! Mi viejita te la puso un poco tranqua, compadre, ¿eh? Yo sé, compadre, pero... Tranquilo, yo sé que la práctica es diferente. Listo. Las señoras han sido ubicadas en cuartos separados. Gracias, doctor. Muy amable. Ay, ay, ay. Joven Mikey, aquí tengo las pastillas de Mrs. Miller. ¿Qué tal? Muy tarde. Mi mamá ya trató de asfixar a Isabela. ¿Qué? No, no te preocupes. No pasó nada. Todo está bien. Mi mamá ya está más tranquila. Por fin me va a poder descansar sin que intenten matarla. Fer, te prometo que esto no va a volver a pasar, ¿sí? Mike, yo no puedo arriesgar la vida de mi mamá cada vez que la tuya no toma sus pastillas. Bueno, por lo menos van a estar en cuartos separados ahora. Pues... ¿Qué dices? ¿Tomamos desayuno? Sí, me muero de hambre. Sí, pero prefiero ir a mi casa. Bueno, vamos. No, no, May. Quiero ir a mi casa. Quiero saber cómo está mi mamá. Ah, a las lomas. Sí, no tomen esta, ¿no? No, anda. Bueno. Parece que voy a desayunar solo. ¿Maffin? ¿Maffin? Hmm. ¡Viva! Mmm. ¡Viva! No. Gracias por ver el video.